Se tarden un poco más en arrancar la obra, pues esto nos está dando aire para que, ya no te digo, la idea es que ya no lleguen o lleguen hacia la 12, 10, Poniente Oriente y ya a lo mejor las últimas calles las intervengan en el mes de enero o incluso hasta febrero, pero ya no habría tanto problema porque ya la temporada pasó, pasó toda la fiesta, el buen fin, las ventas de fin de año, que sí nos volcaría tremendamente. Y aquí, y lo menciono nuevamente, no solamente es la 5 de mayo, es el centro histórico. Gracias.